Escúchame, Ginés, me estás apagando. Yo quiero que por favor me pongan unas imágenes. La emoción, queridos colegas, señor presidente, querido equipo que nos asiste, me embarga. Y esta resolución que voy a presentar en el día de hoy es producto de la petición de muchos hombres y mujeres de República Dominicana que se emocionaron al ver a un astronauta ruso. Decir que República Dominicana y el Paraíso era la misma cosa. Y en este día le quiero pedir a los colegas que se quieran unir a esta resolución. Si quieren firmarla con mucho gusto, pues me sentiría muy feliz. No como presidente de la Comisión de Turismo, sino como ciudadana de la República Dominicana y viviente en este paraíso terrenal, al que Dios Todopoderoso le dio las mejores pinceladas, las más hermosas, las de mejores colores, la diversidad de recursos naturales que tenemos nosotros y que debemos reconocer, aparte del hermoso recurso natural, que se refleja en el paisaje que tiene cada dominicano en su corazón. Resolución que reconoce al comunauta y comandante ruso Oleg Viktorovich Novitsky por exaltar a la República Dominicana denominada como Paraíso en la Tierra, lo que impacta en el reposicionamiento internacional del país en sus atractivos naturales, culturales, sociales y turísticos. Considerando primero que el comunauta Oleg Novitsky es el comandante de la nave espacial Soyuz MS-18 que despegó el 9 de abril del presente año para comprarse a la Estación Espacial Internacional, el que durante un momento en la circunstancia al planeta al pasar sobre el Caribe, expresó Miré por la ventana y allí volamos sobre el país más visitado del Caribe, República Dominicana. Este paraíso en la Tierra es recordado por los huéspedes, por sus fantásticas vistas y su naturaleza que conquista, tanto que involuntariamente quieren formar parte de él. Considerando segundo, que junto a sus elogios sobre los atractivos naturales de la República Dominicana, el Comunauta Científico y Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Rusa Oleg Vítorovic Novitsky tomó y compartió fotos desde el espacio destacando la belleza de la Tierra Dominicana, lo que al mismo tiempo se convirtió en una invitación al mundo a conocer el país y disfrutar de las vistas, naturalezas y bondades humanas que nos caracterizan. Considerando tercero, que lo expresado por el Comunauta Oleg Novitsky, cientos de dominicanos y dominicanas mediante mensajes expresaron su gratitud y el Presidente de la República le invitó a conocer nuestro país, destacando el agradecimiento a que una persona de su estatura científica resalte desde el espacio a la República Dominicana, mostrando al mundo mediante una significativa fotografía la belleza de nuestro país y su inigualable colocación en el mismo trayecto del sol. Considerando cuarto, que debe del Senado de la República reconocer a aquellas personas que con sus acciones resaltan e impulsan al país, principalmente en el plano ambiental, turístico y humano, lo que redunda en beneficio del aposentamiento mundial como destino turístico. Vista la Constitución de la República, el reglamento del Senado resuelve primero reconocer al Comunauta ruso-científico, Teniente Coronel y Comandante de la nave espacial Soyuz MS-18, Oleg Novinsky, por exaltar a la República Dominicana al denominarlo como paraíso en la tierra, lo que impacta en el posicionamiento internacional del país como destino turístico y desalta sus atractivos naturales, culturales, sociales y humanos. Segundo, ordenar que esta resolución sea plasmada en un pergamino de reconocimiento. Disponer que el Senado de la República coordine con el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores e invite a la República Dominicana al Comunauta ruso-Oleg Novinsky para hacer formar entrega en este pergamino de reconocimiento. Dada en la sala de sesiones del día de hoy y propongo, Presidente, por la congestión que esto sea mandado, ¿verdad? de la Comisión de Cultura con un tiempo, Presidente de la Comisión de Cultura que acoja esta resolución, pónganle atención, por favor, lo antes posible y que esté lista ese informe para la semana que viene, para la próxima sesión. Gracias, señor Presidente. Gracias, Vítica Inglaterra. Los honorables senadores que estén de acuerdo enviados a la Comisión de Cultura la presente iniciativa que... Con plazo fijo de una semana. Con plazo fijo de una semana, favor, levante su mano derecha. a aprobado. El departamento debe tener el Senado porque esta fue una petición que acogí la gratitud con que colaboró con nosotros para hacer esta resolución. Gracias, senadora. No había más turno de ponencia, pasamos a la aprobación de la orden del día con las iniciativas que fueron incluidas y liberadas de trámite. Honorables senadores, que estén de acuerdo con...